Cuéntele por ahí Mucho gusto por eso se llama el albañil Cuéntele por ahí Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera Y tampoco soy manora Dicen que soy goloprina Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Y pantalones de peto Y chamarras de mezcleña Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Para contar lo mal correcto Con toda mi palomeña Por un amor no suspiró Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil De un albañil algún día Aquí se apaga el candel Señores, hasta mañana Se desvide este albañil Ya se va a ganar maldada Va a hacerle gasto al barril Los seis de la semana Ay, que duele el albañil pariente Saludos para todos los borrachitos Como yo por aquí presentes Oye, no, no